Algunas veces solo tienes que dejar los problemas atrás, allá, allá Ya te di banda, ya te di Ese miserable es un genio El salario de un ingeniero de Latinoamérica Oh my god chicos, oh my god El salario de un ingeniero de Estados Unidos A su, a su banda A la banda Todos inclínense, ante el poderoso, su En otra rana noticia, parece que le pido un discurso Que me estoy muy bien noticias 4 ladrones se entraron a robar a la casa de una psicóloga Y escuchen bien, terminaron recibiendo terapia Mientras cometían el asalto Video spider verso Confirmado Tenía tres novios a la vez Y la sorprende en disfrazándose del hombre ¿Quieres que te la truene? Wey, se canceló la fita de disfraz Es yo No sé a qué es eso ¿No hacen entregas personales? Sí Sí hago ¿Te puedo hacer una recomendación? Nunca pongas el no ¿No tienen referencias? ¿No tienen entregas? ¿No tienen grupo de Whats? Etcétera ¿Quítale el no? ¿Haces entregas personales? Sí, sí hacemos En Tepatitlán, Jalisco ¿Quién? ¿Quién qué? Te pregunto ¿Qué? Troleo, hermano Vi la oportunidad Y la usé Cuando veo a mi compa El que me enseñó a ser mujeriego Llorando por amor Eres un fraude, hombre araña Pop, tu amigo es blanco Y no tienes dinero, va Eres un fraude, hombre araña Pop, tu amigo que estudia medicina Se enferma Eres un fraude, hombre araña ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una emotiza, una emotiza insana ¿Qué? 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 Oh, mi cerebro ¡Vanda, mi cerebro! ¡Oy! No, 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 no ¡Mumento, un momento! ¡Mi cerebro! ¡Vanda, mi cerebro! ¡Vanda, mi cerebro! Pero que de Nadie Absolutamente nadie La abuela de Messi Ay 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 Oh my god chicos Oh my god Oh my god Chequeate eso Paso bro Que de Otro level Otro level Otro level Puta que rico eh Wow tu muchas bellisimo De que sirve la belleza Si no soy feliva Nooo Que rico eh en otra rampa y se parecen bien los sentidos y se ven bien los días toda su familia viajó a verlo japonés tuvo debut para el olvido y fue expulsado a los 15 segundos y ahora qué hora de aventura hora de robar bueno voy a dejar mi vietera aquí ten cuidado no te va a ganar el instinto mientras tanto respondiendo preguntas de la gente consultoría online mi hermana vio a mi novio con otra él le pidió que no me contara pero ella me lo contó la perdón no va a que de va a que de va a estas felicidades una medalla más por ser el más pendejo de la colonia claro que sí y atento porque la siguiente será el más pendejo de la ciudad échale ganas mi hijo primer día en el gym yo si tu mamá sabe si y no te dice nada no entonces no le importas te equivocas y le importó y entonces porque no te dices nada porque esa me hace bien como se llama el que me ay 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 No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso Inmácil? Legalicenla 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 Mientras tanto en el Discord del Random Yo y mi novia Es mentira, es mi amigo José Aunque en realidad si nos manoseamos Y besamos Atrás de los basureros de la escuela P*** José que rico te muer Que de Que A ver ¿Esto es un video? Y lo peor es que me están trolleando Lo peor Lo peor es que me están trolleando Bro Que 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 buen trolleo bro Estos son trolleos buenos Mi mamá Hijo y porque no prende el televisor Yo recordando porque no prende Si lo limpie bien No bro No bro ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo carnal? Le hago ¿Qué estás haciendo? ¿Buenos pasabas? Sonido